Fue en los años 70 cuando la educación especial en México tuvo un notable crecimiento con la creación de la Dirección General de Educación Especial. Surgieron varias escuelas y servicios de educación especial fundamentados en el modelo médico. Pero si nos vamos más atrás, desde la época de Benito Juárez estableció la Escuela Normal de Sordomudos en 1867 y para 1870 se abrió en la Ciudad de México la Escuela para Ciegos. Sin duda ha sido un recorrido largo de la educación especial que ha pasado por varias etapas hasta llegar a las escuelas de educación especial y pasar en 1993 a los centros múltiples de atención. Y es aquí como en los últimos años en los centros de atención múltiple en Nogales buscan por medio del deporte activar a los estudiantes. Además de formar parte de su desarrollo también buscan talentos a realizar actividades deportivas entre los mismos camps como parte de la misma evolución para mejorar la educación y la misma formación integral de los alumnos. El objetivo más que nada es acercar a los muchachos la experiencia de formar parte de eventos a los que normalmente ellos no son las estrellas. En esta frontera existen cuatro centros múltiples de atención con un total de 270 alumnos que durante el año hacen varias actividades entre ellas las deportivas como las olimpiadas especiales y también el Día del Estudiante donde se incluye la participación de los maestros de educación física quienes juegan un papel muy importante dentro del desarrollo del alumno. Esa es la importancia de tener al maestro de educación física dentro de los centros de atención múltiple y estamos tratando de hacer una especie de enlace entre lo que es el comité del deporte aquí en Nogales, los campos, para ir detectando los alumnos que pueden participar en eventos como el que se acaba de realizar en la Ciudad de México. A pesar de no tener maestros de planta de educación física han recibido el apoyo tanto del comité como de las mismas autoridades educativas y del gobierno y se han detectado atletas que han representado incluso a esta frontera en diferentes eventos deportivos de talla mundial. Un ícono de esto es Balán. Balán entró a educación temprana y cuando estaba pequeñito empezó desde iniciación de habilidades para caminar fíjate y actualmente pues él ya está incluido laboralmente en una empresa. El deporte puede cambiar vida sin importar la condición. Para prueba, Balán Castillo. Pero esa es otra historia. Juan Brito, Meganoticias.